Asado Asado Ravioles Mmm, yummy Uy, si lo podemos revivir con Michael Jackson Pero si lo podemos revivir me gustaría con Bruno Mars Ser transportarme Viajar en el tiempo Azul Todo lo que es tipo tierra Un arroz Por eso no se baño Atrevido No, es muy leal Alguien que me quiere mucho Que me admira Un gran corazón Y es medio cerrado Te cierra ahí el... ¿Yo? ¿Cerrado? ¿Cuándo? Brian es cabeza dura Es medio sacadito pero Lo queremos Yo estoy de novio Y... Con vistas de casarme Primicia Primicia para RadioHoo Falta, no este año Yo no estoy casado Tengo un anillo del 27 de octubre del año pasado Así que está fresquito Genial, me gastaba a mí Que las queremos mucho Y gracias por todo lo que... El cariño que nos dan Sí, que vamos juntos Que es una familia Y es un sueño que lo construimos todos juntos Los... Los...